Estimados estudiantes, a continuación les presento un resumen de los sistemas de información de la empresa restaurantera. La información se define como un ente tangible que permite reducir la incertidumbre acerca de alguna situación o de algún suceso que se presente en nuestra empresa. No consiste en datos simples, sino en datos procesados, ordenados, clasificados y resumidos, con el fin de evaluar todas las situaciones que se están dando en la parte administrativa y operativa. Existen casos en los que no existe información. En estos casos nosotros tenemos que aplicar las técnicas, las herramientas del cuestionario, entrevistas, encuestas, sondeos, un registro oportuno de flujo de datos, manuales administrativos y operativos, espacio físico de restaurante. Con toda esta información nosotros podemos determinar si la información es histórica. ¿A qué se refiere la parte histórica? Es a diseñar alternativas en la toma de decisiones en base a datos pasados. La predictiva se refiere a hacer un diseño y una evaluación de alternativas. La anticipada, que tiene una información de carácter que carece de sentido y no tiene un valor para el receptor y se presenta esta información para la fase de implementación y control. Y también tiene la información inesperada, que proviene de una situación que no estaba contemplada. Y con esta información inesperada nosotros podemos tomar acciones correctivas. La información resumida o detallada es suficiente para detectar problemas en la toma de decisiones. Sin embargo, en otros casos es sumamente importante presentar la detallada. La información actualizada o relativamente activa siempre es necesario tenerla actualizada. Y la información estructurada tiene la característica de ser un informe escrito con categorías, capítulos y temas que clasifiquen toda la información que se disponga. ¿Qué es el sistema? El sistema es el conjunto de elementos o partes organizadas del restaurante que se encuentran en interacción, que buscan alguna meta o metas comunes. Este sistema requiere información, requiere coordinación con las diferentes áreas como el empleo de una metodología estandarizada en cuanto a la selección, diseño, implantación y controles del proceso. El análisis del diseño de un sistema implica una búsqueda y obtención de información con el fin de definir, de estructurar y de evaluar procesos y tomar decisiones. Los sistemas de información pueden describirse mediante cuatro componentes básicos. ¿Qué decisiones nosotros vamos a tomar? ¿Qué se debe hacer? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo debe hacerlo? ¿Dónde se debe hacer? Estas transacciones y procesos tienen un proceso, valga la redundancia, que es de iniciar la actividad, de recibir la actividad y de terminar la actividad. Además está la información y su flujo. Esto es el movimiento en cada estructura, ya sea en la parte administrativa, en la parte operativa. La utilización histórica de la información de cada movimiento según la estructura y procesos. El costo de cada actividad durante el proceso y el costo de intereses para financiar esta actividad. Adicional a esto tenemos los individuos y las funciones. Aquí hace referencia directamente a la gente que trabaja en la empresa, sea en la parte operativa y sea en la parte administrativa. Y aquí vamos a definir las actividades que tienen por cada área o por cada estructura. Es difícil observar el proceso de una decisión, pero sí se puede observar y revisar los resultados de las decisiones tomadas. Con esta información nosotros en un futuro podemos hacer una planificación más eficiente y más eficaz en el cual nosotros podamos minimizar algunos errores y con ello vamos a maximizar nuestras utilidades. La toma de decisiones, ese es un proceso mediante el cual todos nosotros realizamos una elección entre las alternativas diferentes que están en el medio y escogemos la mejor manera para resolver situaciones de la vida cotidiana de un restaurante. Se divide en los que las toman de manera analítica y de la manera heurística. Quienes las toman de una manera analítica son las personas que revisan documentos, que los analizan y en base a eso se toma una decisión. Y una persona que toma una decisión heurística es aquella persona que toma una decisión a medida de lo que está suscitando en un momento, puede ser por ejemplo como un impulso, pero una decisión bastante acertada. El administrador del restaurante debe reconocer la existencia de un problema. Después de detectarlo debe determinar su causa o causas e intentar solucionarlo mediante el desarrollo de un programa de acción. Ahora, tenemos unos tipos de decisiones. Estos tipos de decisiones están a largo o corto plazo. La planeación estratégica, por ejemplo, está a largos periodos. Puede significar una fuerte inversión económica o una fuerte inversión considerable. Los controles gerenciales, en cambio, son un uso de los recursos de la organización. Estos pueden traer algunas carencias, pueden traer algunos problemas financieros y también de personal. A veces es necesario hacer un recorte del personal, puesto que tenemos en determinado turno más gente de la que deberíamos. Hay un control de operación que hay problemas cotidianos que afectan con la operación del restaurante. Cada tipo de información, cada tipo de sistema de información está destinado a capturar datos de transacciones y movimientos, a procesar datos capturados y permitir que se tomen decisiones correctos y además de comunicar la información entre las personas interesadas, entre los distintos departamentos, entre los jefes de secciones, etc. Están los tipos de sistema de información. Tenemos un sistema de procesamiento de transacciones. Este proceso es una transacción que afecta directamente al restaurante. La razón es para nosotros procesar toda la información que hemos venido recabando. Está la primera, que es la clasificación. La segunda, que es para cálculos, para distribuciones, para resumen y para, finalmente, almacenar en datos. El sistema de información gerencial, también llamado sistema de reportes a gerencia, se enfocan a tomar decisiones en cuanto se requiere de antemano los sistemas de información. Estos sistemas de información pueden tomar datos de diferentes partes del establecimiento o del restaurante con el fin de ayudar a la persona a quien corresponda a tomar la mejor decisión. Existe también un sistema de apoyo para la decisión. Su finalidad es responder a las condiciones inesperadas y propias de la información. Auxilian a los administradores en la toma de decisiones únicas, en aquellas que no se repiten y que carecen de estructura. También existe el sistema de información por oficinas. Tienen relación con los manuales que hemos estudiado en capítulos anteriores. Tienen como fin optimizar la actitud tanto de los gerentes como del personal de operación. Se integran aspectos de los sistemas descritos anteriormente y la herramienta que se utiliza en la actualidad son las computadoras en las cuales van a almacenar esas bases de datos. Los sistemas de información tienen dos estructuras básicas. Está la parte administrativa y la parte operativa. En la parte administrativa lo que se va a referenciar y lo que se va a documentar y lo que se va a guardar en bases de datos es las áreas a documentar, la parte de mercadotecnia, producción, recursos humanos, finanzas y contabilidad, la planeación, integración y desarrollo de control de recursos. Y en la parte operativa las áreas a documentar son el almacén, comedor, bares, la cocina y caja. Eso es todo estimados estudiantes. Les agradezco por su atención. Gracias.